Buenas gente, seguimos en Stardew Valley, otro capítulo más En el capítulo anterior me fui de concierto con Sam Y voy a mirar en este a ver si sigue el mapache este que había en el bosque A ver que quería, porque quería un pescado pero no sé cuál es Y no lo tengo, lo mismo lo pillo por consola Sam, el espectáculo ha sido un éxito arrollador Quiero darte las gracias por ayudar a crear este grupo tan genial Evelyn me da una tarta, ¿vale? Vamos a guardar la tarta Tengo aquí... no, ¿dónde es? Es aquí en la nevera, ¿no? Tarta ¿Qué tal van las gallinas? Bueno, las gallinas azules van creciendo poco a poco El té tarda bastante más Eh, tinta de calamar Eso es lo que yo quería Déjame pasar, hostia Tinta de calamar, perfecto Puedo mejorar el babolín Si lo mejoro se pondrá verde esto Veinte babas Tengo A ver si se pone el agua verde Veinte Babas Hay que seguir aprovechando e ir haciendo más regalos Ponía que cambiaba el color del agua No veo yo que esté cambiando De hecho, las anguilas El superpepino y el salmón sombrío cambiaban el color del agua Pero bueno No sé ¿Habrá acabado esto? No La envasadora puede que sí Sí, esto sí Vamos, Harvey va a estar servido aquí de encurtidos Creo que no voy a poner a hacerse más Porque tengo alguna verdura Que lo mismo me hace falta para un ingrediente Y total No necesito hacer más encurtidos Hombre, tengo bastantes A ver, vamos a pillar remolacha Voy a echar, sí Porque tengo bastante Por ejemplo, trigo no Porque tengo dos Calabazas Que hay muchas Tengo que ir a ver a Pierre Eh, coño, que tengo el tiempo parado Tengo que ir a ver a Pierre Y comprarle semillas Necesito col rizada Y alcachofas Vale Vale No quiero comerme una remolacha No me gustan Saben raras Coliflores, ¿no? También tengo bastantes Vale Creo que ya están todas funcionando Guardamos eso Eh, había una receta No, pero me pedía el perraro ese, ¿no? Voy a mirar un segundito A ver dónde se coge el PCS Voy a mirarlo Porque sé que se cogía en otoño Pero no sé dónde No me sale o qué Se llamaba no sé qué de medianoche No sé qué de medianoche Salmón sombrío Salmón sombrío de medianoche Tal vez No me está saliendo, eh En la página A ver Un segundito Lo miro aquí Por colecciones directamente Carpa de medianoche Carpa de medianoche Carpa de medianoche se llama En el lago de la montaña Y el estanque del bosque secreto Sale otoño e invierno Desde las 10 de la noche Vale, es por la noche En el río No, en el lago de la montaña Pues esta noche iría por él Miel Creo que tenía bastante miel Guardada aquí, ¿no? Me parece Tengo 17 Vamos a guardar esa también Y la tinta de calamar La voy a guardar también A ver los toneles Si hubieran acabado Que no creo Eso tarda en huevo, macho Vale, iba a hacer Voy a ir al bosque Creo que necesito Un salmón Y eso Se pescaba en otoño En el río, me parece Creo que es lo que me pide El mapache ese Que hay en el bosque Así que vamos a pescar Un salmón por aquí rapidillo Debería haberme traído Regalos y eso Pero bueno Lubina Salmón Ahí está Lo he pillado rápido Ken Te voy a dar una pata De conejo a ti No puedo pasar por ahí Estoy todo gordo El alcalde Era Chile Pero no tengo Que te den alcalde Bueno, creo que lo mismo No me deja hacerle regalos Hoy, ¿no? No Imagino que el mapache Estará aquí, ¿no? Hoy no llueve Ahora que no sé Un salmón lo que quiere Aquí estás ¿Es este lo que quieres? Sí Es este, ¿eh? Para ti El otro día sin querer Le metí un martillazo A ver este que me da ¿Qué es eso? Vale, quiero una receta Creo que sé lo que es Vamos a mirar Es este de aquí, ¿no? Estofado vegetal Sí, es estofado vegetal ¿Con qué se hacía eso? Ah, tengo que ir a ver a Pierre Que no se me olvide Voy ahora A ver si puedo plantar Col rizada Alcachofa ¿Es el cumple de alguien hoy? No, mañana el de Elliot Hola, Pierre Berenjena Maíz Col china Esto es col rizada, ¿no? Es lo mismo, creo Bueno, esto lo necesito De todas formas Voy a comprar semillas Que me sobren Berenjena Compraré alguna También Porque creo que tengo poquitas Y de grosera igual Ñame también Trigo 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 tengo poquito Debería plantar también No voy a usar todas las semillas Pero Prefiero tenerlas aquí Por si acaso No sea que me cambie la estación Y luego no pueda comprarlas Si las necesite o algo Siempre viene bien Tener guardadas semillas Hada Girasol Amaranto Amaranto tenía Alcachofa Uvas Creo que compraré Uvas también Aunque No me gusta plantar mucho Los que vienen en kit Ahí Con el palo Coño Que me he pasado La hierba Azúcar Trigo Arroz Aceite No me está vendiendo Es que la colchina esta Creo que no es la col rizada Creo que esta es otra Bueno Ahora veremos Vaya pintas Llevamos el caballo y yo Macho Quédate ahí ¿Cómo vamos de heno? Se consume muy rápido el heno Vale Aquí vamos a plantar Colchina No sé si seguía produciendo Una vez lo cosechas Vale Vamos a plantar La cola aquí Vamos a plantar Y no sé si plantaría algo más A ver ¿Qué más tengo? El trigo Creo que no seguía produciendo Ah Alcachofas Hay que plantar Pues alcachofas Aquí ¿Dónde coño está? Aquí La azada Y tengo dos de De arándanos Quitaré uno Espero que no tarde mucho esto en crecer Hemos dicho Hemos dicho alcachofa Es esto ¿no? Sí Planta 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 Cactus Bueno de cactus Y de cile De estos Bueno Tigo chumbo Voy sobradísimo Vale Vamos a guardar Vamos a guardar un par de cosas Omnigeodas Debería ir guardándolas Creo que iban aquí ¿no? Siempre las vendo Tengo 19 20 Guardamos recetas Bueno Recetas no Semillas Va un poco petada la caja Vale Voy a dejar aquí la lubina Ese cofre está lleno No se pone verde el agua tío Del babolín Tengo que hacer la receta Para el bicho ese Vale Vamos a guardar la fruta Esto está hasta arriba también Menos mal que esto ya Tengo puesto Y no me ocupa más espacio Voy a vender esto 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 Y esto Vale El estofado vegetal A ver que pide el estofado este Un tomate y una remolacha Ya podría haber pedido una hamburguesa o algo ¿no? Tomate Y remolacha Tomate que era fruta o verdura No En teoría es fruta ¿no? Está aquí Tomate Y remolacha Estofado vegetal Y se lo llevamos al bicho este Vamos No puedo pasar por ahí No puedo pasar por ahí ¿vale? Por ahí tampoco Ahora que no sea esto Yo diría que sí que era esto A ver el bicho este Que me da Lo mismo estoy aquí toda la vida Haciéndole regalos Y no me da una mierda Come ¿Qué? ¿Eso qué es? No sé de qué me sirve alimentar a este No Recetas ¿Qué cojones es eso? Es esto de aquí Almuerzo de granjero A ver el almuerzo de granjero que pide Almuerzo de granjero ¿Dónde estaba? Esto Tortilla y Hostia Chiribías Creo que no tengo ¿eh? Tortilla con Un par de huevos Imagino Espérate Porque chiribías Me da que no tengo No No tengo chiribías Qué putada Tengo semillas de chiribía A ver si las puedo plantar Creo que no tengo semillas Y estas creo que eran en primavera Espérate Voy a pillar una por consola Porque no voy a estar Vale Voy a pillar unas cuantas Unas seis Ahí no se guardan Porque como tengo que estar esperando Toda la estación otra vez Era chiribía Y un par de huevos Debería saludar a los pequeños A los azules Si no, no van a crecer Bueno, van a crecer Pero no van a crecer bien Uno y dos Tortilla No, eso es huevo frito Lo mismo me piden maíz Puede ser ¿Era tortilla de maíz? O ponía tortilla sola ¿No? Tortilla Es tortilla No es tortilla de maíz De toda la vida Una tortilla Se hace con dos huevos ¿Dónde cojones está la tortilla? Aquí, la segunda Ah, leche ¿Leche? Qué raro Se ha hecho de noche ¿Seguirá el bicho ese ahí? Espérate, vamos a quitar El bastón Que si no Me teletransporto otra vez Este queso Lo vendo tal cual De envejecerlo Ni nada Vale, vamos a pillar Una de leche Se quejará, eh Un huevo de los buenos Leche de la buena A ver Tortilla Y Almuerzo de granjero ¿Cómo va esto? Sigue trabajando Es que el mapache este Tiene que tener algún Algún significado No creo que esté ahí Pidiéndome regalos Porque sí Me pedirá cosas Hasta que me dé alguna recompensa El oso Recuerdo que me dio algo Cuando le di Algo que salía por aquí ¿No? ¿Qué me dio? Sabiduría del oso ¿Y qué hacía eso? Creo que Las frambuesas Eran más caras O algo así Dime que... Ah, vale, está aquí Digo, lo mismo se ha ido Toma, come Está todo gordo, tío ¿Qué quieres? ¿Y eso qué hace? Creo que me ha abierto No, no No sé qué está haciendo Que le ha puesto comida al perro Y ya está, ¿no? Y a mí eso que me importa Eh, no sé muy bien ¿Qué ha hecho el mapache ese? ¿Esto? ¿Dónde cojones me lleva esto? No sé dónde estoy Esto es lo de las cloacas No sé si esto estaba abierto O me lo ha abierto él Con un atajo ahora ¿O qué? ¿Dónde está Jeb? Aquí Voy a mirar lo del perro A ver si... Yo qué sé No sé lo que ha hecho ¿Cinemática con Abigail? ¿Qué te cuentas? Y este de aquí de Stalker, ¿eh? Supongo que te preguntarás Qué hago en el cementerio A estas horas Sí Estoy aquí Porque es el mejor lugar Para tener algo de intimidad Voy a mirar de cementerio, tío Tengo yo uno En mi casa más grande ¿Y qué? ¿Qué tal ha ido? ¿Te parezco demasiado débil Para blandir una espada? Yo no he dicho nada, ¿eh? Pero te fundo ¿Sabes? Me gustaría explorar Las cuevas de la montaña Pero sé que es demasiado peligroso Para ir desarmada Tampoco creas Creo que esta cinemática Ya la había visto, ¿no? Sí Pero solo en defensa Claro, tampoco quiero matar nada Solo quiero explorar un poco Sin jugarme el cuello Me suena el diálogo De la cinemática Pero no recuerdo Haberlo visto aquí Pierre Este es el padre, coño Aquí está el que el hijo puta ¿Qué haces cotilleando? No estamos liados, ¿eh? Hablará conmigo ahora Yo creo, ¿no? Que esté donde quiera ¿A ti qué coño te importa? ¿Vives en otro ciclo? Nada, se han enfadado ¿Vienes o no? Sí Contigo me voy a quedar yo, chaval Vuelve No, no vuelvas Vale, mi padre no nos encontrará aquí ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bueno, gracias por escucharme De nada Hasta quiere que le toque el pelo, ¿eh? Coño, Jeb A ti te he regalado ya, ¿no? Si no Sí ¿A dónde iba yo? Ahora con toda la tontería esta Se me ha olvidado Ah, iba a mirar lo del perro A ver si Yo he visto que le ha dado una chuleta Pero no he visto más, ¿eh? No sé No veo que haya diferencia Este capítulo también lo haré solo de un día Coño, hoy era el cumple de Elliot, ¿no? ¿O era mañana? Super pepino, sandy Tengo, pero no te lo voy a llevar Vale, a ver si podemos hacer alguna recetilla más Aprovechando que hoy he hecho un poquito de regalo ¡Eh! El pez, el pez, que se me olvida Hemos dicho que estaba en el lago de la montaña, ¿no? Vamos a ir a pescarlo Pueblo Venga, pueblo De aquí a las minas Y de aquí al lago de la montaña Si pesco este pez Es el último que me queda Y para pescarlo solo tiene que salir Ese no es Ese tampoco Tendré espacio, ¿no? Ese es un siluro Tampoco Ese es Nuevo logro, pescador experto Carpa de medianoche Bueno, que ya tenía uno de esos en el museo, ¿eh? Podría haberlo pillado de ahí directamente Vale, pues creo que tengo todos los peces ya Sí Todos los peces ¿Y no me han dado ningún logro en Steam por esto? Qué raro Ah, es que creo que los logros de Steam Al usar mod no te saltan Porque el ejecutable del juego es distinto Creo, me parece, ¿eh? Que es por eso Vale, hemos dicho que necesitaba el PCS para alguna receta ¿Qué receta era? Era esto, ¿no? Vale, necesito una platija Y esa receta la voy a hacer y la voy a vender Porque creo que lo mismo cuenta para el logro este de los envíos La tija Tengo 22 Pillamos el cebo La tinta de calamar, si no me equivoco, la he guardado aquí Budín de espuma Vale Voy a vender los peces también Carpa, barbo Pudín Siluro Bueno, el huevo El huevo me lo quedo No sé si me lo piden para algo Vale, ¿cómo van las recetas? No me quedan muchas, ¿eh? Esta última no sé lo que es Entre tarta de calabaza Y tarta de moras Tarta de calabaza ¿Dónde estabas? ¿Era esta? No De ruibarbo A ver Tarta de arándanos Esta es la de moras, vale Hay que hacer ensalada de rábanos Necesito un rábano Y arándano, melón y albaricoque Vale Eso tengo ¿Pero rábanos tengo? No lo sé Creo que sí, ¿no? O no Esto no es No, eso es remolacha Pues nada Es la una ya, ¿eh? No me da tiempo a más Un arándano Un melón Y un albaricoque Macedonia Y la guardo aquí Vamos a dormir 1 y 20 Me quiero ir a dormir Vaya mierda Dinero Saca hoy Seguramente Si esto sale Como yo lo tengo Planeado Este invierno Será el último año Del juego Carta Willy Me da una fruta estelar Es verdad Por pescar a todos los peces Esta fruta estelar Ha pasado de Willy padre A Willy hijo Bueno Esto me sube la energía Me la ha subido un poquito Creo que Frutas estelares Tengo todas Menos la que te da Tu esposa Cuando te casas Evelyn dándome tartas Bueno Esto saldrá En el próximo capítulo Igual Voy a A mirar esto Un segundito A ver si Cambia de color eso Lo echamos Lo haré también Para el siguiente Esos están tardando Un huevo En salir Lo mismo Se ha quedado Bug eso O algo A ver esto Si cambia de color A lo mejor Necesita otra mejora Más O algo Para cambiar de color No lo sé Una langosta Me ha dado Ah claro Para Elliot Que es su cumple Vale Pues Para el próximo capítulo Terminaré de hacer un par de regalos Y Y no sé qué haré La verdad Así que nada Lo dejamos aquí Y nos vemos en el próximo La verdad Y no sé qué haré Há